Dios, familia, música Alúmbrame, que no suelo yo pedir Pero también conmigo No, que en la barra no me ha dado Y en la barra no me ha dado Que te quede a mi lado Así, por siempre, te quiero Dios, familia, música No te quise a la mente Dios, familia, música No te quise a la mente Yo, Dios, familia, música Yo, Dios, familia, música Que viva la vida, que viva el amor Yo, Dios, familia, música 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 Dios, familia y música Dios, familia y música Dios, familia y música Dios, familia y música Que viva la vida, que viva el amor Dios, familia y música